Cuando te presente, diré, es un amigo mío, eso significa que eres de los nuestros. Pero si yo dijera, es un amigo nuestro, significaría que eres de la familia, caprichi. Cuando Lefty introdujo a Donnie en su mundo, ¿Quién es? Donnie, un amigo mío. Se arriesgó con un chico al que apenas conocía. Tendré que enseñarte, amigo mío. ¿Enseñarme qué? Un tipo listo nunca lleva el dinero en la cartera, lo lleva enrollado y con uno de cien encima. Confió en él. Afeítate el bigote, cómprate unos pantalones y viste como yo. Lo quiso como a un hijo. Nadie puede tocarte porque te represento yo. No te líes, sigue las reglas, gálate la pasta y quizá algún día, cuando te miren los libros, serás un tipo importante. Moriría por ti, Donnie. Pero nunca supo la verdad. Hay una guerra en esa familia mafiosa y ahí es donde está Joe infiltrado. Donnie, ven aquí. Quiero saber dónde está mi marido. No lo sabemos. ¿Vas a rajarte ahora? Eso les pasa a muchos. Dijiste que serían tres meses. Pronto hará tres años. Ahora, todos con los que está son jefazos. Está en la línea de fuego. Había un traidor en Florida, Donnie. ¿Sabrás qué hacer cuando lo encuentres, Aleph? Tal vez ya lo haya encontrado. En nuestro mundo, si te llaman, entras con vida pero sales muerto. Y es tu mejor amigo quien se encarga. Tenemos que sacarlo de allí. ¿Crees que soy un traidor? ¿Cuántas veces te he invitado a mi casa? Si fueras un traidor, yo sería el mayor imbécil en la historia de la mafia. Si me descubro, Lefty muere. Le matarán porque me apoyó, porque dio la cara por mí. Es como si yo mismo le pegara un tiro, ¿me comprendes? ¿Quién soy yo? Soy un eje de una rueda. Y tú también. ¡Eh, Donnie! ¿Qué? Demos un paseo. Soy tu mejor amigo. Donnie Brasco. Basado en una historia real.